La Asociación Española contra el Cáncer patrocina la charla Tabaco Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer patrocina la charla Tabaco Cáncer patrocina la charla Tabaco Cáncer patrocina la charla Tabaco Cáncer. El Cáncer de cualquier parte del cuerpo humano contra el Tabaco. Una de las principales causas por las que se puede causar, digamos, ese cáncer que puede ser tan grave y que podría ser difícil de superar. Pero si ustedes deciden luchar, ese es vuestro objetivo. Y ese es el objetivo que va a tener la charla de hoy. Saludamos a los espectadores que nos ven desde España y el canal internacional a través de Internet también en estos momentos. Vamos ahora con Zuleyma Padrón Domínguez, que es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos va a tratar varios aspectos sobre la relación del Tabaco Cáncer. Después le haremos una entrevista, si es posible y si cabe, para ver esta relación que tiene lo que podría ser el cáncer contra el tabaco. Entonces, la relación Tabaco Cáncer la desgranaremos en la charla, en esta conferencia. Pero también Zuleyma Padrón nos va a dejar un poquito su opinión. Y le voy a preguntar a Zuleyma cuáles son los objetivos de la lucha contra el cáncer para ella. Y también cuál sería su mensaje a la ciudadanía para ayudaros a vosotros a luchar contra ese cáncer que nosotros podemos padecer en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, pues sin más dilación vamos a dejarles con Zuleyma Padrón Domínguez que nos va a hablar sobre ese tema. Ya les doy a comentar varias cosas del programa de las fiestas. Lo tenemos ya, pero lo enseñaremos ahora mismo. Esperen un momento, si ustedes quieren, y me disculpáis, porque os voy a enseñar el programa de actos de las fiestas patronales de San Juan Bautista que ya tenemos aquí, ya tenemos a vuestra disposición. Ajá, tata-chan, aquí está el programa de las fiestas patronales que ya nos lo han dejado la semana pasada. Y aquí tenemos nuestra versión, pues un poquito así, pues para que es la que vamos a manejar y con la que nosotros nos vamos a sentir muy ayudados. Esto lo dejamos aquí y me quedo con este, porque este va a ser la versión del programa que nos va a ayudar a tenerlo mucho más organizadito y no tan separado como el otro. Bueno, pues nada, vamos a dejarlos con Zuleima Padrón Domínguez y vamos a ver qué es lo que nos dice sobre el cáncer. La escuchamos. Buenas tardes. Hola, soy Zuleima Padrón Domínguez y psicóloga de la asociación de la contra del cáncer aquí en la isla. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre la relación del tabaco con el cáncer. Las secretas me comentaban que están hace un poquito cansadas, entonces voy a intentar darle lo más rápido posible, ¿vale? Y no vuelve a ser tratables mucho porque hay varias diapositivas que a veces son un poco más aburridas. Y entonces voy a ir a hablar de lo importante, o sea que tal vez voy a hablar de lo más que ustedes van a hacer caso a la de los tiempos un poquito, ¿vale? Bueno, en primer lugar, siempre me gusta empezar la charla de ese tema que es el cáncer, ¿vale? Porque mucha gente, pues a veces me conoce un poquito, sabe el término, pero no sabe cómo es la enfermedad. El cáncer, como todos saben, el cuerpo humano está formado de células, ¿vale? Que tienen una función determinada en el cuerpo. Cuando el sistema inmunitario, por cuestiones exógenas o endógenas al individuo, empieza a fallar, ¿vale? En nuestras defensas, esas células empiezan a hacer funciones que no le corresponden y se vuelve una, entre comillas, se vuelve mala, ¿vale? Anómala y esa empieza a crecer y a reproducirse, ¿vale? Y lo que forma el tumor obulto, el brutito quiste tumor, ¿vale? Es la diferencia de un tumor a secas, que suele ser el llamado tumor benigno, del tumor maligno o cáncer, ¿vale? Y les digo la diferencia, porque a veces, cuando vamos al médico, el diagnóstico dice la palabra, y a los médicos me lo dicen tanto, pero antiguamente decía, por ahí hay un tumor, y se le daban un poco tan ancho, ¿no? La gente se asustaba porque siempre asocian tumor a lo malo. Cuando hablan ellos de tumor, el tumor benigno es un pulpo ese de células, ¿vale? Que se vuelve a nómala, se queda simplemente así, en un multito de células que crecen descontroladamente, ¿vale? Pero no se mueven ahí, cuando tienes, por ejemplo, un quistito que puede haber un pulpo en la mano, por ejemplo, en una parte del cuerpo que tiene un multito, y eso es un quiste, pero es benigno, ¿vale? No tienen capacidad de irse a otro lado del cuerpo. Cuando ellos dicen, lo llaman cáncer, que es el tumor maligno, es cuando esas células, que son anómalas también, tienen capacidad de invadir a otra parte del cuerpo, o un órgano allá cerca, pero adicto, o que a través de la sangre del sistema linfático se va a otro lado y se instaura esas células malignas en otro órgano del cuerpo, ¿vale? No quiere decir que todos los cánceres hagan ese recorrido, pero simplemente que la célula sea capaz de hacerlo, por eso se llama cáncer, ¿vale? Por eso la palabra cáncer es de cangrejito, porque es que tiene pasta, entonces es capaz de irse por otro lado, ¿vale? Yo le puse aquí, bueno, creo que les digo, que lo voy a ir pasando un poco, le pongo a todo como se produce, y ves el cilindro de la célula normal, apareciendo, aparece una nombra, es que tal vez se vea una oscuridad, cuando el cuerpo está bien, el sistema imunitario, pues el cuerpo es capaz de destruirlo, y no pasa nada. Cuando el sistema imunitario está mal, pues cuando se refugia, se refugia, y se refugia, y salga más células normal, ¿vale? En cifras, esto sí me gusta ponerlo para, porque son cifras normales, pues en cada año se denuncia más de 150 millones de casos de cáncer en España, o sea, imagínense todo el polio, que uno de cada tres personas van a padecer cáncer a lo largo de su vida, o sea, que es una cifra bastante alta, ¿vale? Si nos centramos más en el cáncer de pulmón, pues simplemente el mecanismo que estoy diciendo es que aparece en el pulmón, cuando te mamas, en diferentes órganos, pues es que es eso, ¿no? Esas células aparecen, se vuelven anotadas en ese órgano, y cuando oigan la palabra metástasis, también me gusta decir, porque hay veces que dice metástasis, ya, ya, esta persona ya no, no, digo la palabra que dice, porque dicen, se jodió, a mí no son muchos pacientes, no, ya se jodió porque ya no tiene metástasis, para ver, la metástasis es justamente lo que estoy diciendo, cuando esas células invaden otro órgano, es que son metástasis del tumor primario, ¿vale? Porque una persona puede tener dos tipos de cáncer diferentes, ¿vale? Puede tener, por ejemplo, un cáncer de pulmón y un cáncer de mama, y son células anómalas del pulmón en el pulmón, y células anómalas de la mama en la mama. Si es metástasis, por ejemplo, que la mama tenga el cáncer de mama, y esas células se vayan por la sangre, se vayan al cerebro, y cuando vean bien la resonancia, las células que hay en el cerebro normales, ven que son células que pertenecen a la mama, ¿vale? Entonces, eso es cuando el pulmón hace metástasis, ¿vale? Esa es la palabra. En cáncer, ponemos aquí, segunda causa de muerte, la primera causa sigue siendo las enfermedades cardiovasculares, y la segunda causa de muerte, pues, el cáncer en general. La evolución de la mortalidad, bueno, siempre vemos que a mayor, o sea, según van pasando los años, va aumentando la mortalidad, el cáncer de pulmón se supone porque cada vez van fumando más, y empieza en edades más tempranas, pero el dato, en hombres se ve que siempre va subiendo, pero en mujeres sí que hay una diferencia por años, que es que si ven a partir de 1985, va aumentando la mortalidad de los cáncer, porque es cuando la mujer hace una vez de la luz que empezó a fumar, se cree que por el hecho del estrés del trabajo, de pesar de la vida, ¿sabes? De tener la vida de la casa, como también el estrés laboral, y todo esto de incorporarse a la mujer en el mundo laboral, pues, ha traído que aumente el consumo de tabaco mutuo. Entonces, es una mortalidad, que lo que les decía, si unimos a un sexo, se equipara y va a ser el cáncer de pulmón, pero cuando hablamos de un perezol, así que todavía se siguen muriendo más mujeres de cáncer de mama. Esto es hablarnos en España. En canales sí que es verdad que si hablamos de una mortalidad, se siguen muriendo más personas por cáncer de pulmón, pero también es verdad que se está viendo actualmente, aunque no está comprobado, porque cuando la alcoóloga me dice que se está viendo mucho acer de pulmón actualmente, por eso todos los crímenes, los programas que tenemos que cumplir con, porque esta embarcación tal está pegada muy fuerte. Bueno, lo que les decía, ¿no? Que actualmente aumenta el consumo de tabaco, con el que en los grupos de edad, si hablamos de gente de 18 años, fuma más mujeres que hombres, en el grupo de edad de 18 años actualmente, o sea, que vemos como con el paso del tiempo, en vez de ir reduciendo, lo que hace que las mujeres se están uniendo más amas a este abaco. Vale. Lo que les dije, ¿ah, qué? El 90% del cáncer de fumoso debe dejar tabaco, y el 10% del cáncer de fumador es entre 20 y 30 veces mayor que un fumador que un no fumador. O sea, imagínense el riesgo mayor que tenemos por las personas que fuma, ¿vale? ¿Qué es el ejemplo, vale? Lo que les puse a hacer en algunas imágenes son un poquito feas, pero es porque les pongo, porque siempre a veces estamos con el cáncer de pulmón, y claro, cuando pones un pulmón feo y te pones el temón, eso está tanto, es un rol interno que no se ve, pero esto existe. O sea, yo tengo pacientes actuales que tienen cánceres de boca y son feos, y cuidadores es feo también porque tienen que curar, es un cáncer feo porque es muy seroso, la mucosa trata de escuchar, nos cicatriza cuando está el cáncer avanzado, es un cáncer, pero entonces, siempre con las imágenes para que queden impactados, sin llave, sin dolor, y un beso también es en que te coge la boca, hay gente que se le... que tuvo un paciente, bueno, no atendía al paciente, tenía un familiar, pero que se le puso la lengua tan grande que la tenía fuera de la boca, o sea, se le es. Zuleima, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, precisamente ya nos vamos a quedar pues con esa charla del tabaco cáncer que nos ha dicho, entonces nos vamos a quedar pues con ese cáncer de pulmón que es muy temeroso. Sí, es muy peligroso y que va unido siempre, casi siempre el 100% al hábito de fumar, el 90% de los cánceres están unidos al hábito de fumar y por eso hay que tenerlo en cuenta. No el cáncer de mama que, bueno, que mucha gente lo ha superado. Exacto, aunque también influye, el tabaco también influye en el cáncer de mama, pero mucho más en el de pulmón. Y además, también he escuchado que hay hombres que pueden padecer cáncer de mama, ¿no es así? Exacto, date cuenta que todos los órganos tienen células y el hombre tiene mamas, entonces puede padecer un cáncer de mama. Lo que es verdad que es menos frecuente que en mujeres, pero sí que es verdad que es más aversivo, hay que tenerlo en cuenta, es más peligroso. Y ya para terminar, rapidito, el mensaje que tú le darías para superar cualquier tipo de cáncer a las personas desde la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues que hay que luchar, que es un camino duro que hay que recorrer, es verdad que al principio se ve todo negro, pero que bueno, que hay que pensar que al final está la luz y que hay que pasar por cositas muy aversivas y muy duras, pero que hay que luchar y la parte psicológica es muy importante en esta enfermedad para que te ayude a llevar todo a la parte física. Entonces, ese es mi mensaje. Bueno, pues Tulima Padrón Domínguez, coordinadora de la charla Tabaco-Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, desde los Llanos Aridane. Gracias por estar aquí colaborando. En nombre de PES Televisión te agradecemos que hayas participado en las fiestas de San Juan Bautista. Muchas gracias. Pues bueno, pues ya nos quedamos con ese tema importante. Tienen que luchar contra el cáncer. Y nosotros aquí terminamos la segunda retransmisión de las fiestas patronales de San Juan Bautista. El próximo jueves nos vemos aquí, nos vemos en el Museo Casa Luján, para retroceder en el tiempo para ver el recuerdo a la escuela de ayer con doña María Candelaria Hernández Concepción, más conocida popularmente como Lala. Hasta el próximo día. Chao.